Hola, yo soy Martina Aguirre y yo soy la creadora de este canal y bienvenido a... Hoy voy a decir toda mi información para los que no me conocen y ya se hayan suscrito a mi canal, comencemos. Me gusta mucho cantar, me gusta dibujar, bailar, escuchar música, hacer música, me gusta hacer un poco de todo y jugar Roblox también obviamente, se me olvidó. Yo escucho de cantantes a Mola Ferte, a Niki Nicole, a Nati Peluso, a Bizarrap, a Miranda, a estos a María Serra, FMK, al otro a Tini, está la... Ay, si me olvido la... Kazoo y Villano Antillano, varios no conocen pero es una... es una rapera travesti y escucho un poco más de cantantes, etc. A mi, yo voy a clase de canto y... y yo canto bastante bien. Yo en clase de canto, canto... canto Julieta Venegas, Nati Peluso, Mola Ferte, Abel Pinto no canto porque como que es muy alto así. Y también canto, eh... creo que esas tres cantantes nomás... Ah, y cantaba María Elena Walsh, pero... Me empezaron a gustar canciones más... más... más de lo que se escucha en día de hoy. Así que... good bye. No, es mentira. Me... Por si no sabían, yo empecé... Yo... yo quiero empezar a hacer música. Yo cuando sea grande quiero ser cantante. Y... y también voy a estudiar política. Porque eso me encanta. Y... También aparte de ser cantante, quiero ser bailarina. Quiero ser modelo. Quiero ser actriz. Quiero ser productora musical, que es la que hace la música. Ahí to facha. Y a mí... A mí lo que... Me gusta más ser cantante y ser famosa. Yo creo que cinco o cuatro, no sé. Yo soy de la ciudad de Río Segundo. Que queda en la ciudad de Córdoba, en Argentina. O sea... No... no... No se me nota la tonada de cordobesa, argentina, porteña. Pero... Sí soy argentina, sí. Dije las cinco. También... Por si no sabían, hay algunos que saben y otros simplemente que no. Mi mamá se creó en Venezuela. Nació en Argentina. Pero se fue a vivir a Venezuela por unos problemas que... Que había en Argentina sobre la dictadura militar. Y ahí nacieron todos mis tíos que son de allá de Venezuela. Son venezolanos. Y viven acá en Córdoba. En Córdoba, digo. Y... Y... Y aprendí a hacer arepas. Arepas. O sea... Las arepas son mis favoritas. Los tíqueños... Olvídate qué cosa, ¿qué? Me encantan los tíqueños. Unas ricuras así. Y... Y ya de por sí. Yo tengo dos hermanos que son más grandes que yo. Y ya van a... A la universidad. Y... Y tienen 22 y 20 años. Yo soy la menor. Olvídate qué. Ojalá que hubiera tenido hermanos de mi propia edad, pero... Pero coso. Pero bueno. Y lo mismo, igual. Eh... 8, 7... Para. Creo que estamos en la 10. Bueno. Eh... Yo... Yo soy... Scorpio. Y nací el 16 de noviembre del 2011. Me gusta subir mucho contenido a YouTube. Y... Y yo tengo... Actualmente tengo 12 años. Y mido un metro sesenta y cinco. Mi mamá es odontóloga y maquilladora. Y mi papá es... Ingeniero en... Ingeniero... Sí. Ingeniero en sistema. No en sistema. En... Aeronáutico. Y trabaja... En una empresa de ingeniería. Así que mi mamá es cordobesa. Y mi papá es correntino. Y me encantan mucho los chipás. Son así los chipás. Riquísimo. Demasiado ricos los chipás. No le puedo describir porque son... Así. Hermosos ricos. Es hermoso. Corrientes. Fui. Porque tengo... A mi abuela y a mi tío ahí. Terminar con esto. Yo... Yo... Yo tengo el pie operado. De pie plano. Ya que... Yo... Yo... Yo coso. Caminaba mal. Y... Y cuando yo... Yo iba a la primaria. De... De la casa... Hasta mi escuela. El dolor que era para sufrir. Peor con el calor. Que hace acá en Argentina. Y me operé... Bueno, tenía 10 años. Y fue en el 2022. Así que... Si les gustaron el video... Eh... Suscríbanse. Y... Bueno. Chao. 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 Gracias.